Las reacciones en NTN24 desde Nueva York, está con nosotros Javier Elaje, director legal de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Foundation. Señor Elaje, un gusto tenerlo. Ustedes siempre se han pronunciado, han reaccionado a estas detenciones de los llamados presos políticos en Venezuela. Quisiera su opinión de lo que ha sucedido el día de hoy en Venezuela, en Maracaibo específicamente. Bienvenido. Gracias, Andrea, por la invitación, como siempre, a NTN24, viendo lo último de la realidad en los países autoritarios latinoamericanos. Venezuela ha tomado preso hoy a un prominente político de la oposición, el señor Manuel Rosales fue el candidato, en ese momento no se llamaba la mesa de la unidad, pero sí fue el candidato común de toda la oposición venezolana en el año 2006, cuando ya Venezuela estaba, en diciembre de 2006, cuando ya Venezuela tenía siete años del régimen del presidente Chávez y ya no tenía un sistema electoral independiente, ya no tenía un sistema judicial independiente. Entonces, en gran medida, Venezuela era, en términos políticos, muy similar a la Venezuela que vemos ahora. Esto, bajo la ciencia política, significa que no es un Estado democrático, sino un Estado, un régimen autoritario competitivo. Y bajo el derecho interamericano, el derecho internacional aplicable a América Latina, era ya un Estado antidemocrático que había alterado el orden constitucional. Entonces, su proceso data del 2008, dos años después de que él compitió por las elecciones contra el presidente Chávez en ese tiempo, y es un proceso motivado políticamente. Por tanto, si él va preso, él es un preso político del régimen del chavismo, ¿no?, de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Ahora, señor Elaje, me pongo del lado del chavismo, porque dicen que era un prófugo de la justicia, que es un corrupto, lo están investigando por enriquecimiento ilícito, y si eventualmente le hubieran comprobado esa culpabilidad, pues, se escapó del país. Ahora está volviendo. En materia de derechos humanos en un país, cuando una persona llega, digamos, ya no hay ningún riesgo porque se está entregando voluntariamente, ¿debería ser detenido en el aeropuerto con un despliegue de seguridad gigantesco? ¿Cuál es el procedimiento, el actuar en el derecho internacional? Mire, si pesa una orden de captura sobre él en el derecho penal, en cualquier país procesal penal, por supuesto que se lo puede aprender. Lo que no se le puede es violar, en términos procesales digo, violar otros derechos como la presencia de su abogado, que he visto que se ha violado, como el derecho a tener una audiencia inmediata, especialmente cuando ya estaba anunciada su venida, para que se vea si hay riesgo de que huya del país. Claramente una persona que ya estuvo fuera del país seis años y que ha decidido volver, sin duda que se lo puede juzgar en libertad, ¿no? Porque ya, ¿qué más prueba de que no se va a ir que se ha vuelto de un lugar donde se había ido, no? Número uno, en términos procesales. Pero lo que lo hace a él un prisionero político es el contexto en el que se da la actuación de la fiscalía contra él en su momento y el sistema judicial venezolano, que no es el sistema judicial de un partido, de un país democrático, sino el sistema judicial de un país autoritario, donde las órdenes vienen dadas de manera vertical desde el presidente de la República. Y el presidente de la República se ha expresado, ustedes todos recordamos cómo el presidente Hugo Chávez, y ahora un estilo que lo sigue Nicolás Maduro, era muy frontal, ¿no? Entonces él, antes de que los jueces o la fiscalía actúe, él ya acusaba a las personas y ya las condenaba. Y luego la actuación de la fiscalía y del Poder Judicial es puro trámite, ¿no? El Poder Judicial venezolano es el único Poder Judicial latinoamericano, después del cubano, que se declara abiertamente un ejecutor de las decisiones de la revolución bolivariana o la manera en que le llaman ellos a su gobierno autoritario. Entonces ese es el contexto ilegítimo en el que se da la persecución del político Manuel Rosales en su momento y que ese es el juicio que se está retomando ahora. No es el único juicio. Después de Manuel Rosales, otro gobernador de Zulia, que también quiso ser candidato presidencial, que fue el gobernador Osvaldo Álvarez Paz, también fue aprendido en su caso, no por enriquecimiento ilícito, sino porque dio una conferencia, una entrevista, me acuerdo, en Globovisión, si no me equivoco, en un canal, en un programa del Ciudadano se llamaba, dio una entrevista donde llamó al pueblo a salir a votar y a las calles, etc., y le iniciaron juicio por instigación a delinquir cargos similares a los que tiene años después Leopoldo López y que lo acaban de gobernar a tres años. Entonces hay una clara comunidad entre estos casos, todos se parecen en que son visitados por un poder judicial que no tiene ningún tipo de independencia y que están motivados políticamente. Pues queremos agradecerle mucho, señor Javier Elash, es el director legal de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Foundation, por su tiempo, por acompañarnos aquí en el informativo de NTN24, una noticia que todavía está en desarrollo y seguramente vamos a volver a conversar sobre este caso. Mil gracias, muy amable. Mil gracias. Gracias.